Vámonos. Hola chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos. David Ibarra, Eduardo Torrujo y Rubén Salinas. Qué gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes. Ellos conforman Abril 88. Nos falta un chico, ¿verdad? Sí. ¿Dónde anda Sebastián? Pues tenía... Es que no cabe. Aparte que no cabe la tradición. Tenía esos compromisos fuertes. Está bien. Nos pudo acompañar. Está bien, no hay ningún problema. Miren, aquí andamos para que nos platiquen acerca de Monster, acerca de este sencillo. ¿Y qué han estado haciendo, chavos? Hace un tiempito tuvimos oportunidad de platicar. Estaban, ¿no? De lanzamiento. Ahora, ¿cómo han visto el trabajo que se tiene que hacer a lo largo de estos meses? Donde, bueno, pues la pandemia nos mantuvo un poco a lo mejor alejados de los escenarios. Pero ahora con todo lo que las redes sociales nos brinda y demás, también podemos tener esa interacción con el público. No solo a lo mejor del público aquí de nuestro país, sino que podemos llegar a otros lugares del mundo. Cuéntame, ¿qué han estado haciendo? Pues, más contenido, más música. Si no hubiera sido, la verdad, por la pandemia no hubiera salido esta idea de hacer reversiones de pop coreano en español, ¿no? Y combinarlo con nosotros. No conocemos a ninguna banda, sinceramente, al menos de la hispana, que esté haciendo esto. Entonces, como quisimos levantar ahí la mano, ¿no? Y, pues, ver. La verdad es que sigue siendo un experimento. Pero, pues, gracias a todo este tiempo que tenemos sin pensar en shows en vivo, puede que nos ocupamos a hacer contenido, ¿no? Y esto fue como una buena excusa para hacer algo nuevo. Perfecto. Monster es el tema que están de promoción. Cuéntenme acerca de él y cómo, inclusive, también, pues, entre todos los integrantes del grupo, idean, pues, el hacer estas versiones, como lo comentas. O sea, cómo a lo mejor sugerir el tema, cómo a lo mejor decir, pues, esta canción podría funcionar. ¿Cómo se adaptan y cómo hacen todo este trabajo en conjunto? Pues, se le hizo Monster, para empezar, porque es una canción que dentro de la comunidad del K-pop, aunque es una canción relativamente nueva, pero se convirtió... Bueno, también la popularidad del K-pop está ahorita haciéndose más visible a nivel internacional. Entonces, esa canción salió en el 2018 por la banda EXO, y es una banda, son de edad mayor que los de BTS, ¿no? Que son más jóvenes. Este, pero se está convirtiendo como en un tipo himno de la comunidad del K-pop. Y dijimos, vamos a empezar haciendo esta canción y luego empezamos a agarrar algo más reciente, por así decirlo, porque sigue siendo algo nuevo, ¿no? Entonces, fue como que, aparte porque lo sentimos, la canción trae mucha energía y sentimos que se podía adaptar fácilmente con nosotros, ¿no? Con nuestro estilo. Oigan, chavos, obviamente, aunado a esto, vemos también un diseño, una imagen de ustedes. ¿Quién les arma toda esta parte de diseño y de la creatividad que va aunado a la agrupación? La portada la hizo mi hermana, que es la esposa de mi cuñado. ¡Ah, dale, que te ha quedado en familia! Sí, 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 mi hermana... ¿Cómo se llama ella? Abigail Torruco. Ok. De Salinas. De Salinas. ¡Qué claro! Muy bien. Oigan, chavos, pues cuéntenos también qué viene próximamente, aparte, pues obviamente, de la promoción de este tema, hay, no sé, a la mejor opción de hacer algo de forma digital, de llegar al público. Si ustedes, a lo mejor también, en cada una de sus redes, o muy en particular de la agrupación, tienen ese contacto también, de a lo mejor una vez por semana conectarse y saber qué es lo que está opinando el público, o ver a lo mejor también la posibilidad de hacer la presentación en vivo, a lo mejor. Lo que ahorita está, precisamente de este tema, es la... queremos hacer el video. El video. El video, que es lo que más... pues es, por ejemplo, Turruco, que se encarga en todo lo musical, Rubén, que se encarga en la producción, yo creo que me encargo en todo lo que es lo de usar la fotografía y todo eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahorita más en mente es... ¿Se tiene ya alguna historia incluso para el video? ¿O se va a hacer también así como alguna historia para el video? O sea, ¿ya tienen más o menos dónde grabarlo o se van también por la opción de hacerlo de forma digital? Pues es que, precisamente, el nuevo concepto que tenemos, que son temas maduros, obviamente se va a ver reflejado totalmente en todo nuestro material. Así como las nuevas fotografías que subimos, también queremos que los videos, obviamente, tengan como que la base que siempre hemos manejado, pero también con esa evolución que está en la música, ¿no? Y también, obviamente, lo queremos reflejar en el video de esta canción. Sí, claro. Oigan, la canción ya está en todas las plataformas digitales, ¿ya lo podemos escuchar? Sí, ya tenía, agregando lo pasado, David, ya tenía vistas ahí en algunas locaciones y todo. Ahí el escabriñito de esa cosa ya estaba planeada, ¿no? Ya teníamos ahí como que el check, la palomita. Sí, definitivamente, aunque fue un plan, todo esto ha sido un plan nuevo que salió gracias a la pandemia. Sí. Pero aún tú sabes que estando la pandemia, los planes cambian día tras día, semana tras semana. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, pues, estamos improvisando de buena forma, ¿no? Estamos viendo qué está pasando, cómo nos dan los permisos que nos van dando, todo, todo, para poder seguir avanzando, pero lo importante es no parar. Es adaptarnos, sobre todo. Exacto. El ver también, ¿no? Y el seguir trabajando. No podemos presentarnos, no podemos hacer giras, no podemos a lo mejor estar con nuestra banda, etcétera, pero pueden seguir surgiendo ideas y formatos, etcétera, para el momento en el que ya, pues, se dé luz verde para hacerlo y ya se tenga alguna base también. Sí, de hecho, lo hemos comentado mucho, que todo este tiempo de pandemia, si lo vemos de manera positiva, lo mejor que podemos pensar es sembrar. Si nada más está de sembrar, sembrar para el momento que ya se empiece a normalizar todo, pues, tener un resultado de todo esto que se hizo. Entonces, que no quede en vano un encarcelamiento. Pues, estar en cero, ¿no? Claro. Exactamente. Muy bien, chavos, pues, qué gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes, que continúe el éxito, a seguirle dando duro con la promoción de este tema. Y ya saben que cuando tengan noticias, a lo mejor para presentar el video, ¿por qué no? Pues, acá nos vemos. Digo, ya de esta forma, ¿verdad? Pero continuar en comunicación. Claro que sí, y de todas formas, sí les pedimos que sigan al pendiente de las redes, porque ahí es donde vamos a estar anunciando fechas de lanzamientos, de videoconferencias, y de toda cosa. Entonces, nos pueden encontrar como A88Oficial, que es la abreviación de Abril 88, y en las plataformas digitales para que escuchen nuestra música, como Abril 88. Así como tal, sin abreviaciones. Sin abreviaciones, ¿ok? Aquí está la foto de los chicos. Usted ahí rápidamente le da me gusta. Y aquí vamos a poder ver el contenido que están manejando. Les agradezco mucho estos minutos que nos ofrecen David, Eduardo, Rubén. Qué gusto tener la oportunidad de platicar de nueva cuenta con ustedes. No, hombre, al contrario, se quedó por el tiempo y esperamos vernos pronto. Claro que sí, que así sea. Bienvenidos a Mexicali, ¿eh? Claro que sí. Los alimentos de carne asada y la comida china no pueden fallar. Que tengan bonito día. Bye, bye.